Buenas, esta parte es un resumen de las tres anteriores y toma como fichero de partida nuestro fichero base.blend. Hemos visto cómo aplicar transformaciones de traslación, rotación y escalado a los objetos en la ventana 3D View. Sirven para colocar, orientar y controlar el tamaño de los objetos. Primero lo hemos hecho a través de un manipulador 3D con sus distintos modos, accesibles en la cabecera de la ventana 3D View, para trasladar, rotar y escalar tirando de los manipuladores que aparecen en el objeto. También podemos cambiar los valores de la transformación de un objeto en el panel de propiedades de la ventana, que se abre y cierra con la tecla N. Estos valores acompañan al objeto, afectando a su malla y sus dimensiones. Cuidado, porque en algunos contextos hay que aplicar la transformación a la malla dejando el objeto sin transformación. Menú Object, opciones Apply, Scale, Apply, Rotation, etc. Otra forma de transformar es a través de teclas aceleradoras. G para mover, R para rotar, S para escalar, seguida siempre del arrastre del ratón. Cuidado con la posición inicial del ratón en las rotaciones y los escalados. Recordamos que AL más la tecla de la transformación la vesace. AL más G deja el objeto en el origen, AL más R lo deja sin rotar y AL más S lo deja con las dimensiones originales de la malla sin escalar. Las transformaciones hechas con teclas se confirman con la tecla intro o el botón izquierdo del ratón. Se abortan antes de realizarse con el botón derecho o la tecla escape. Y se deshacen una vez hechas, como todas las operaciones, con CTRL más Z. Podemos restringir la transformación a un eje pulsando su letra tras la tecla de transformación y también poner opcionalmente una cantidad exacta. Si pulsamos la tecla del eje, a la vez que la de mayúsculas, la transformación se realiza en los otros dos ejes. Típico G mayúsculas más Z para mover un objeto sobre el plano XI. Si pulsamos dos veces la letra de un eje, la transformación se realiza en coordenadas locales en lugar de globales. Son el sistema de referencia del objeto sin considerar la rotación. Todas estas pulsaciones de teclas son seguidas sin mantener ninguna. También podemos aplicar una transformación a saltos manteniendo pulsada la tecla CTRL mientras arrastramos el ratón. Durante la transformación siempre vemos en la cabecera de la ventana los valores en cada momento de la misma. Otra cosa es que si durante la transformación mantenemos pulsada la tecla mayúsculas al arrastrar el ratón, se va viendo en la cabecera de la ventana 3D View, la transformación va más lenta y se controla mejor el valor exacto. Hemos visto que las rotaciones y los esclados se realizan alrededor del centro de los objetos por defecto, teniendo seleccionado Median Point como punto pivote. Es útil cambiarlo a veces al cursor 3D, aunque es conveniente dejarlo en Median Point para la mayoría de los casos. Hay también otras opciones que no hemos visto. También podemos duplicar objetos con mayúsculas más D, aplicando al duplicado una transformación con las reglas anteriores, aunque sin necesidad de escribir G para moverlo. Mayúsculas más D seguido del botón derecho deja la copia exactamente en el mismo sitio que el original. Cada objeto tiene sus propias transformaciones independientes. Gracias, eso es todo.